Buenas tardes amigos de hablemosiphone.com y gente que nos esté viendo o que me estén viendo en el día de hoy les traigo este tema que tengo instalado en mi dispositivo yo sé que de pronto ya muchos lo conocen pero hay muchos que de pronto no lo conocen se llama Luster es un tema realmente muy llamativo muy original entonces pues les voy a mostrar más o menos en qué consiste este tema como se pueden dar cuenta cambia absolutamente todo desde la pantalla de inicio hasta creo que el blog de notas también pues casi no lo uso pero creo que también sí ahí cambia el blog de notas cambia también el reproductor del iPod o sea lo que son los botones de audio y eso los cambian nomás al entrar a una aplicación miren cómo se ve estos cuadritos y todo realmente todo muy diferente por ejemplo como pueden ver aquí los controles y eso es realmente diferente realmente es un tema muy muy diferente muy bonito la verdad a mí me llama mucho la atención pues no sé juzguen ustedes mismos entonces les voy a enseñar cómo es la instalación de este tema lo único que vamos a necesitar es descargar el archivo yo les voy a dejar ahí en la descripción del vídeo el link para que descarguen el archivo de Luster van a tener que descargar de Cydia algo que se llama Open SSH para que puedan entrar al sistema operativo de su teléfono mediante la PC o el Mac entonces esta aplicación de SSH la encuentran en Cydia viene por default en Cydia simplemente ingresan a Cydia se van donde dice FFutury ahí en la estrellita amarilla ya les muestro por dónde bien entonces una vez estemos aquí en la página de inicio acá donde dice FFutury vamos a picar ahí van a descargar dos cosas entonces lo primero que van a instalar bueno pueden instalar también no les recomiendo que instalen primero Open SSH que es este cosito que está acá es gratis entonces lo seleccionan aquí donde dice modificar si no lo tienen les va a salir instalar entonces lo van a instalar pues yo obviamente ya lo tengo instalado entonces no le va a hacer nada después de que lo hayan instalado aquí mismo van a buscar iFile supuestamente esta aplicación es de paga pero les dan un periodo de tiempo para que la prueben y la ensayen pues yo la verdad la tengo ya hace un buen tiempo y no me la todavía la puedo seguir usando común y corriente después de que hayan descargado esas dos cositas van a descargar entonces un programa para su computador en el caso mío yo estoy utilizando este que dice aquí diskite que es para Mac esto me permite entrar al sistema operativo de mi dispositivo vía 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 computador para los que usen Windows pues les recomiendo también Winnie SSP o Cyberduck también ahora salió una versión de Cyberduck para Windows entonces es este que está acá pues también les deja entrar a las carpetas y a los archivos de su dispositivo bueno una vez que ya hayan descargado el tema y hayan descargado los programas que les dije entonces lo que van a hacer es entrar yo en mi caso voy a entrar a diskite que es el programa que estoy usando en este momento para entrar a mi dispositivo entonces es este que está acá entonces que van a hacer van a ir a la ruta ya les digo cuál es private bar y aquí donde dice stash private bar stash y aquí le damos en themes ok entonces como se pueden dar cuenta acá están todos los temas que tiene el winter board ah el winter board es otro programa que van a necesitar para poder instalar el el tema se me había olvidado decirles como se pueden dar cuenta aquí tengo los las carpetas de luster son estas cuatro entonces que van a hacer después de que hayan descargado el el tema simplemente bueno si usan mac nos vamos a ir a finder y ahí donde descargan los esos ahí van a tener el archivo comprimido es un archivo que se descarga punto rar o punto si no no sé en mi caso fue punto rap tuve que tuve que descomprimirlo entonces una vez que ya lo tengan acá lo único que van a hacer es arrastrar la carpetica así como lo estoy haciendo yo acá la arrastren aquí en la ruta que les acabé de mencionar obviamente no lo voy a hacer porque pues ya los tengo ahí les aconsejo que lo arrastren uno por uno porque las carpeticas son pesadas ok y ya una vez que hayan arrastrado las carpeticas simplemente se van a ir para winter board cierto y ya me imagino que ustedes ya saben que van a hacer seleccionar tema y ahí van a elegir sus 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 cuatro carpeticas aquí las tengo seleccionadas luster 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 y le dan botón de inicio y ya pues el celular se reiniciará a dar un restring rápido y ya tendrán su su que su tema bueno pues eso ha sido todo por hoy les voy a dejar los links en la descripción del video espero que les haya gustado cualquier inquietud no duden en dejar el comentario eso ha sido todo por hoy que pasen muy buena tarde por favor visítenos a hablemosiphone.com ahí tenemos tutoriales tenemos videos aplicaciones todo lo que necesitas para tu iPhone es una página nueva espero que nos siga que nos apoyes y que nos visites para que veas el movimiento de la página te agradecemos mucho y que estemos bien